Pollo Martínez y Valeria, su esposa, dan positivo. ¿Quieres saber de lo que se trata? No te muevas que aquí te lo voy a decir. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero y estén muy bien, al igual que yo. Oigan, pues tenemos buenas noticias dentro de todo lo malo, ¿verdad? Que está sucediendo, hay buenas noticias. Gente se va, pero gente nueva llega. ¿Por qué? ¿Creyeron? ¿Acaso creyeron ustedes que les iba a decir que el pollo y su esposa estaban contagiados? No. Bueno, la noticia bomba de hoy se trata es que ellos están esperando bebé. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, pues ella, Valeria, ¿verdad? La esposa del pollo, asegura que ya con cuatro meses que tenía de embarazo, pues no se había dado cuenta. Tenía la pequeñísima duda, pero que todavía no se había dado cuenta y no estaba segura si estaba o no embarazada. Resulta que en un video que ellos subieron a esta plataforma dan a conocer cómo se hace la prueba de embarazo y nuevamente se da, se deja ver lo codo que es el pollo, ¿verdad? Porque dice él que fue a una farmacia de esta, pues sí, del HIV, del centro comercial HIV y que ahí se estuvo peleando con la encarregada de farmacia. ¿Por qué? Porque le vendió una prueba que no servía. Es decir, él compró una prueba de estas digitales, de estas que se andan usando ahora mucho, las que te anuncian cuántas semanas o meses tienes de embarazo, ¿verdad? Ya muy precisas. Entonces dice que fue a comprarla, se la trajo a Valeria, Valeria la usó, la pipió y pues no funcionó. La prueba no prendió. Entonces, pues él muy enojado fue al regresarla y le dijo a la de la farmacia que no se la podía regresar porque ya estaba usada. Entonces él dijo, pero ¿cómo la voy a usar sin abrirla? Entonces, pues tenía que abrirla, pero ya estaba pipiada. Entonces, se armó una rebambaramba ahí con la de la farmacia y pues tuvo que comprar otra prueba porque lo que necesitaban saber era si estaba embarazada o no. Vale, porque es que ya tenía muchos antojos, que es que ya tenía muchas náuseas, pero ¿y la panza? Nadie dijo que le estaba creciendo la panza. Ninguno de ellos dos dijeron que tenían retraso, retraso menstrual, no retraso de acá. Entonces, pues fue nuevamente por otra prueba para que su esposa la volviera a hacer y ¿qué creen? Que salió positiva, que salió positiva y ya tenía más de tres meses o casi cuatro meses de embarazo. ¿Cómo la ven desde ahí? O sea, ustedes respóndanme aquí abajo, por favor. Si se les retrasa doña Inés uno, dos o tres meses, no van a decir, oh, estoy embarazada. No, van a pensar que fue el pozole de diciembre, la rosca de enero, los tamales de la candelaria y todo eso. Ustedes van a pensar que estuvo inflada su panza por todo esto que se comieron. Bueno, pues Valeria lo estaba pensando. Entonces, desde la primera vez que se hizo la prueba, yo dije, pero ¿por qué no se fue a hacer una prueba de sangre? Con una prueba de sangre, así en cinco minutos sales y estás o no embarazada. No tienes que andar regando la pipí por todos lados y aparte irle a decir a la de la farmacia con una prueba ya pipiada, ¿verdad? Que pues no funcionó la prueba. Pero en fin, esa es otra historia. El caso aquí es que Valeria, la esposa del pollo, ya tiene más de cuatro meses de embarazo y que solamente ahorita va a empezar a disfrutar, pues, cinco meses de embarazo. Igual, se le van a ir como agua. Para julio, este, están esperando al nuevo o a la nueva integrante de la familia. Ustedes, mis rebeldes, ¿qué creen que sea? Niño o niña, yo aquí les voy a decir que creo que es otra niña. ¿Por qué? Porque se ve muy panzoncita, se ve muy hinchada, se ve muy ancha. Y, pues, sí, yo siento que es niña. Pero ustedes me pueden decir aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan que es. Niño o niña. A ver quién gana esta quiniela. Y, pues, nada, mis rebeldes, aquí informándoles sobre este caso de que ellos se han sacado mucho de onda con eso. Porque, obviamente, y en el video se ve que no lo tenían planeado, ¿verdad? Obviamente, el pollo dice estar sacado de onda, pero al mismo tiempo feliz. Pero al mismo tiempo no les cae el 20. Pero al mismo tiempo lo están esperando con ansias. Pero al mismo tiempo que está preocupado porque le quiere dar una calidad de vida. Una muy buena calidad de vida. Tanto a Robby como al nuevo integrante de la familia. Entonces, ellos se querían esperar de dos a tres años. Y, aparte, ya ven que tenían el problema este del fraude de su casa y todo. No sé todavía si ya lo arreglaron o no. Porque Pollo, pues, ya no ha dicho nada. El susodicho se sigue escondiendo. Bueno, nunca se ha escondido, ¿verdad? Pero el susodicho sigue sin responderle las llamadas. Y sin darle una respuesta de acerca de lo que pasó con su casa. Bueno, con la casa que iban a comprar. Pero, bueno, eso no es impedimento para llenarte y llenarte de hijos, ¿verdad? Entonces, pues, ahorita ellos están contentos, están felices. Estos cinco mesecitos de aquí a julio se les van a pasar volando. Y pronto sabremos qué es. Pronto tendremos aquí el video de la revelación. ¿Ok? De la revelación del beso de el bebé de Pollo Martínez y Valeria. Yo ya cumplí con informarles. Yo ya cumplí con estar aquí. Espero les haya gustado muchísimo este video. Esperemos y que su bebé venga bueno y sano. Porque también en el video explicaron que, pues, obviamente una mujer embarazada se debe preparar antes, durante y después. Se debe cuidar antes, durante y después del embarazo. Entonces, pero como Valeria no sabía que estaba embarazada hasta el cuarto o quinto mes. Pues, bueno, no tuvo esas precauciones porque, pues, obviamente se ve y se confirma, ¿verdad? Que, pues, no estaba como que muy planeado. Palabras de ellos mismos. Entonces, pues, esperemos que este nuevo bebito o esta nueva bebita venga con bien, con mucha salud. Y que también tengan mucho cuidado porque, pues, ya ven que estamos en pandemia y todo eso. Y eso de ir a los hospitales, pues, como que ya nos dio un poquito de miedo. Pero bueno, vamos a seguirnos cuidando. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios te espera, si me lo permite, nos vemos en el próximo video, ¿ok? Déjenme todos aquí sus comentarios. Dejen su like. Dejen. Suscríbanse. Compartan, compartan, compartan. Para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido. Bye, mis rebeldes.